en el Real Plaza de Salaberry bueno, vamos a entrar para que veas bueno, Don Belisario es especialista en pollos a la brasa y acá está Don Mamino, que es como una especie de pastelería uy, la visteca no sabe lo que es es una delicia, a ver si puedo entrar la parte, pues, Gourmet, Plaza Gourmet donde están todos los restaurantes el Tanta, Long Hall, Papachos Long Hall está también en Alemania, lo que dice aquí está Papá Noel, hello un selfie Papá Noel, chao bueno, la gente se pregunta por qué los niños desde pequeñitos bailan porque acá somos muy bailarines y los padres llevan a sus niños ahora te quiero mostrar este árbol mira, está lindo también, grande y esta tienda Forever 21 también está a nivel mundial la he visto también en Alemania así que todo está globalizado realmente y a veces esta cartera roja 589 cantidad de gente parece que regalaran todo pero creo que esto es a nivel mundial por la época de Navidad bueno, ahí está agafa la vela y ahí están las carteras es que tanto estoy buscando a ver acá estoy yo chau chau chau